Para cambiar francos suizos, la forma más económica de hacerlo es utilizando siempre la tarjeta al pagar en cualquier sitio, ya que se te aplicará un tipo de cambio de divisas mucho más económico que cambiando dinero en efectivo en cualquier lugar al que puedas ir. En caso de querer algo de dinero en efectivo, simplemente retira una pequeña cantidad con tu tarjeta en un cajero automático. Sin lugar a dudas, esta es la forma más barata de viajar al extranjero y cambiar tu dinero. Eso sí, no todas las tarjetas son iguales, preferiblemente usa una tarjeta especial para viajar con buenos tipos de cambio y con bajas comisiones por el uso de cajeros automáticos internacionales, ya que hay mucha diferencia respecto a las tarjetas bancarias convencionales, que son mucho más caras. Recuerda.